¡Suscríbete al canal! ¿Qué ocurrió si nos podíamos encontrar en un lugar a mitad camino de tu casa y mi casa? ¿Te parece? No, la verdad que no me parece muy buena idea porque quedamos sin que nos íbamos a encontrar acá. ¿Qué pasa? ¿Por qué cambiaste el plan? ¿No me tenés confianza? No, no, no es eso, nada que ver. Es que se hizo medio tarde, no sé. Mirá, Sofía, no seas chiquilina. Yo sé muy bien que no venís porque te dejaste llenar la cabeza por la amiguita esa que tenés. ¿Sabés qué? Vamos a hacer una cosa. Cuando decidas por vos misma qué es lo que tenés ganas de hacer, me llamás y nos vemos. Chau. ¿Qué? Me estuvo tirando a tierra. No, no. Ay, Sofía, por favor, no mienta porque sabemos que no sabés mentir. No, no puedo creerlo. Lo que no soporto de ese pibe, que es un petiso tan agrandado. Por favor. No puedo dormir. Paraí voy al patio a tomar un poco de aire a ver si vuelve mi sueño porque... Yo tampoco puedo dormir. ¿No? Mi amor, ¿por qué no vamos a su casa y hablamos con Alejo y arreglamos todo? No, no, no. Mejor a casa no porque no va a estar ahí Alejo. Yo me voy a poner peor. No sé, tengo que aguantar como pueda. Esperar esta mañana y llamarlo a lo de Sebas, que seguro estoy ahí. Me voy a tomar un poco de aire. Bueno, Pani, ¿atiende usted, Pani? Ah, sí, déjeme, déjeme. A esta hora, qué raro, ¿no? Hola, ¿quién es? Pani, sí, este... Yo lo llamaba para pedirle perdón porque estuve mal y quiero que me entienda porque para mí es muy difícil ver a mi mamá con un hombre. Porque por más que con Jorge estuvo 15 años, yo estuve siempre con mi mamá y ella se ocupó mucho de mí y... Y bueno, ahora voy a tener que aprender a compartirla y no es fácil. Y tengo que superarlo. Mire, yo quiero que mi mamá esté bien. Me diga así. ¿Me entiende? ¿Cómo no te voy a entender, hijo? Vas a ver que vas a ser muy feliz, en serio. Bueno, bueno, está bien, este... Y yo la plata se la voy a devolver, ¿eh? Yo lo único que le pido es que me dé unos días porque... Porque no tengo ahora, pero se la voy a devolver. No hay problema con la plata, hijo. Somos una familia o no, ¿cierto? Sí. Sí, bueno, este... Bueno, si es así, no me tiraría sin mango más, ponía así. ¿Eh? No, que no, es un chiste. Es que tengo un humor medio difícil, pero se va a tener que acostumbrarse. Bueno, hijo, todos nos vamos a tener que acostumbrar a algo. Sí. Bueno, este, lo dejo, pan y así que... Es tarde, ¿eh? Bueno, chao, hijo, hasta luego. Ya, amor. Estuve bien, ¿no? Muy bien. Estoy muy orgullosa de vos. No, tenés que estar orgullosa de vos porque... Fuiste vos la que me hizo llamar y... Y... Gracias. No hay nada. No, gracias. Gracias. De nada. No, 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 no. De nada. Ale. No quiero que me entiendas mal. Yo me muero por hacer el amor con vos, ¿sabes? Pero estaría pensando que sería una de las últimas veces. Emilia. 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 Emilia, ¿qué... ¿Qué hago yo acá? ¿Dormís? ¿Acá? ¿No te acordás de lo que pasó anoche? ¿Qué pasó anoche? No, pará, pará. ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Cómo que hago? Yo pensé que nosotros... Nosotros nada, Benito. Nosotros no existe. ¿Eh? ¿Está claro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. No, no, no. Nada, no. Pensé... Yo pensé... Me confundí. Sí, bien confundido estás. Bien confundido. Bueno, que no sé qué... ¿Qué hice yo anoche acá? Tenía fiebre anoche, Bení. Por eso te quedaste acá. Uy, tiré todo. Hola. ¿Cómo? Bettina de Bonis. No, no hay nadie que viva acá con ese nombre. No, me parece que marco mal. Un concurso. Te quieren vender algo, cortá. ¿Se viste caramelito? No, señor, me pará. No, no, me corta. Esperá un segundo. Bettina de Bonis está buscando. Yo soy. Vos solo tienes que ir. Hola. Once. ¿Sí? Ay, esperá que le digo a mi hermana. A mi hermana mayor que anota la dirección. Anota la dirección de donde tendremos que ir a buscar los pasajes. ¿Qué pasaje? Nos haremos dos pasajes para que... ¿El Caribe? Que es un concurso que yo hice. Hola. Ay, no, no, nena. Qué vergüenza que decía. Cantaba. Fue y relataba una carrera de caballo. Hablaba de los burros. No puede estar lástima. Qué vergüenza ajena, me dio. Pobre, nita. Sabes que me da lástima, Benito. De verdad, me da lástima. Pobre, sí. Me da lástima, pero esta mañana vi en que... se quiso hacer el langa. ¿Cómo? No sabés. Benito, ¿qué haces levantado? Me voy a trabajar. No, anda, anda, que le vas a ir a trabajar. Tuviste 40 grados de fiebre, por favor. Vení, sentate acá, Benito. No, ya estoy mejor. No se vuelve a sentar acá. No, y aparte, escuchame una cosa. Yo no puedo estar tres días sin trabajar. No, lo que no podés hacer es salir a la calle. Vos el médico te lo prohibió. De verdad, no hay problema. Hablo con Rosita, listo, todo bien. Benito, de verdad. Ponte los bajos. De verdad, te agradezco. Vamos a la cara. Benito, anda a acostarte, por favor. No, está húmedo, eh. Acostate bien. ¿Estás húmedo, Benito? No, estoy mejor, en serio. De verdad, de verdad. Vikingo, chula, adelante. Vos te venís a la cama, porque si no te rompo las dos, pila, no brilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Mirá, yo creo que es lógico que Tucho se ha sentido desplazado anoche. Porque es cierto, él no es parte de tu mundo. Vos sos una profesional, Isabel. Primero que él es mi mundo. Y además que, ¿vos qué creés que es mi familia? Toda mi vida, desde chiquita, estuve rodeada de colectiveros, de mecánicos. Lo sé, lo sé. Y aparte, no niego que Tucho sea un buen tipo. Digo, debe ser un muy buen tipo. ¿Y qué? Pero hay algo, digamos. Él es muy sencillo. Quizás demasiado para lo que sos vos. Eh, yo soy muy sencilla. ¿Qué me decís? Isabel, yo te conozco a vos. Y lo conozco yo a Tucho, Tomás. Tucho es un tipo que a lo mejor no es culto. No es culto. Pero es un tipo tremendamente inteligente. Es un sensible. Es el hombre más sensible que yo conocí en mi vida. Tenés que admitir que hay una diferencia de entornos. Eso lo tenés que admitir. De verdad me parece muy mal gusto de tu parte, que me estés hablando del hombre que yo más amo. De verdad te lo digo. Además, el error fue mío, porque esa fiesta era para nosotros, era íntima, era la inauguración del departamento. Yo que tenía que estar con ustedes, ¿por qué me dejé llevarles? Ustedes ni siquiera son mi núcleo de amigos íntimos. Isabel. No, dejá. Vos podrás decir lo que quieras, pero para mí el arrepentimiento de Alejo es falso. ¿Cómo va a ser falso? Escuchame, Bonzo, Alejo está pasando por un momento difícil. Es un mocosito, pero trata de entenderlo. Sí, pero no sé, no sé. No sé qué. Yo no dudo de que sea buena persona como va a decir. Es buena persona, es rebelde, pero buena persona, Bonzo, no pienses así. ¿Te cambias de tema un minuto? ¿De quién me vas a hablar? De Sofía, que me dejó de garpe de nuevo. ¿La muerta? Sí, la muerta, me dejó de garpe de nuevo. ¿Otra vez? Sí, cotorra, ¿pueden parar de hablar? No, me está contando que la mina no dejó de garpe. No, 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 ¿está de hablar? Aquí en el café fuiste y esa fue seguramente otro café. Fue la, ¿por qué? Porque vos me sacaron el colectivo este, viejo, en serio. Que la muerta, Sofía, no Mariana, porque Mariana es una. Sofía es... No, 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 no. Héctor, no sabes lo que pasó. ¿Qué te pasó? ¿Algo? No, pasó algo buenísimo. ¿Qué? Me gané dos viajes al Caribe y quiero que vayan vos y Roxy. Sonero.